Muchas gracias por la invitación a este tema que es de gran importancia para todos nosotros. Las herramientas para la identificación taxonómica de insectos de importancia agrícola necesarios para los cultivos directamente, ya sea en flores o en cultivos en general. Bueno, yo soy profesor de la Universidad Nacional en Bogotá, en la Facultad de Ciencias Agrarias y me acompaña como soporte de este trabajo la doctora Andrea Amalia Ramos Portilla de ELICA, quien trabajó en nuestro laboratorio en la facultad durante un buen tiempo. Nosotros debemos saber qué es una herramienta, una herramienta pues es algo que nos sirve como instrumento para hacer algo. Y en este caso tenemos que tener claridad que lo que estamos es identificando especímenes de insectos que nos están haciendo daño o beneficio en el campo agrícola. Principalmente pues nos vamos a encontrar con invernaderos, que es el caso de las flores en Colombia. Y yo quiero dejar claro algunos aspectos que son fundamentales en un país como Colombia. Estamos enfrentados a una biodiversidad altísima. No es alta, sino altísima. En esta comparación que ustedes ven acá, tenemos por ejemplo unos numeritos acá con tamaños pequeños de organismos. Para mamíferos, por ejemplo, tenemos para estrellas de mar, para algunos lagartos, unos tamaños pequeños. Las aves van siendo un poquito más grandes. Y esto es una proporción de tamaño comparada con la cantidad de especies que se encontrarían de acuerdo a cada grupo de estos que están aquí representados. Por ejemplo, hongos es bastante alto. Y esto, prácticamente las babosas también. Aquí estarían los artropos en general y las plantas. Sin embargo, miren ustedes esta foto correspondiente a insectos o hexápodos que se llevarían en tamaño casi todos los otros. Lo que está indicando es que la diversidad de los insectos sobrepasa cualquier otra. Entonces, es un aspecto fundamental que yo quiero dejar claro. En Colombia, así sean invernaderos, estamos enfrentados a una alta diversidad que en muchos casos es muy desconocida. ¿Cómo es eso? Básicamente, la diversidad, el concepto más fácil de entender de diversidad, que hay muchos, es la riqueza de especies. La riqueza de especies son la cantidad de especies que se encuentran en un lugar. Por ejemplo, en estas tortas vemos nosotros que hay un 75% de invertebrados comparados con otros grupos. Por ejemplo, en plantas vasculares 11%, otros vertebrados 7% y estos en general otros son en azul 7%. Dentro de este 75%, o sea, las tres cuartas partes de toda la diversidad son los invertebrados. Tenemos un 30% que son distintos a insectos y los insectos tienen 70%. Se sigue mostrando la preponderancia de los insectos. Existen aproximadamente 1.9 millones de especies conocidas en general de animales, ¿cierto? 1.400.000 de ellas son insectos. Se estiman 5 a 8 millones de especies en total, es decir, alrededor de dos especies tropicales aún no descritas se encuentran por cada una conocida en las regiones boreales más australes. Esta es otra parte especial, muy importante, y es que como estamos en una región tropical, tenemos nosotros en el Ecuador mucha más diversidad que la que estaría hacia los pueblos. Faltarían muchas especies, muchas por conocer, nosotros si contamos con que tenemos 1.400.000, faltarían cerca de 5 millones por conocer, no las conocemos. Entonces es muy importante partir de eso. Por otro lado, tenemos otra situación. Entonces, las proyecciones actuales estiman un incremento global en la temperatura promedio de 0.2 grados centígrados por década dentro de este ciclo. ¿Qué significa eso? ¿A qué voy con eso? Que está sucediendo en general que muchas especies que pueden ser dañinas y algunas benéficas también, que están más adaptadas a ambientes cálidos, están empezando a subir en altura a los lugares de cultivo donde no se encontraban, por ejemplo, ciertos insectos dañinos y ya se empiezan a subir porque se adapta más a temperaturas más cálidas y no las esperábamos en zonas frías y ahora están apareciendo. Eso hace incluso que la diversidad en las zonas frías, donde se cultiva, por ejemplo, las flores, tienda a aumentar. Esa es otra situación. Quiero dejar claro también otro fenómeno que tenemos que parece que lo estamos dejando muy de lado en el tiempo actual virtual y es la cantidad de insectos que se parecen unos con otros. Este es un ejemplo un poco exagerado, por decirlo así, es real, pero parece exagerado. Aquí tenemos, a la izquierda tengo dos hemípteros que son en vista dorsal, son los mismos que tengo aquí en vista lateral a la derecha y representan diferentes, muy diferentes. El de la izquierda es un insecto de la familia míride, que son chupadores de savia, subsíboros, pero el de la derecha es un depredador de la familia reduvide. Este subsíboro es el monalonium que ataca, por ejemplo, cacao, pero ataca muchas otras plantas del género monalonium y el de la derecha es un depredador de ese monalonium. Con frecuencia las personas confunden este insecto que es benéfico, el depredador, con el insecto que es dañino, que es este mírido. Entonces es muy fácil confundirlos porque tenemos muchos mimetismos. Estos mimetismos se van a conocer como mimetismo batesiano y tenemos esa dificultad para las identificaciones que se hacen muchas veces por comparación de láminas sin ningún conocimiento taxonómico. Muchos insectos vamos a encontrar asociados a las plantas de cultivo. Por ejemplo, muchas micropolillas de 1 a 10 milímetros. Esta familia es superante importante como minadores de hojas. Vamos a encontrar también los noctuidos que aparecen mucho en flores, que son de 2 a 4 centímetros de longitud. Hay grupos tan importantes como complicación de color, que es un problema bastante complicado en flores actualmente. Los minadores de hojas están, por ejemplo, los agromicides, que miden más o menos medio centímetro, que son lo que llaman aquellos que hacen el daño cosmético en plantas, por ejemplo, en crisantemo, que pueden producir un daño tipo serpentina como mesofilófagos. Y realmente se conoce como cosmético porque no ataca directamente el producto que sería la flor. Tenemos muchos cucarroncitos que son perforadores de las hojas en diferentes cultivos. También atacan muchos flores, todo lo que llamamos los crisomélides. Y son insectos que son rápidos para caminar. Algunos vuelan también rápido. Algunos se van a encontrar en el suelo. Sobre todo los estados inmaduros de ellos. Y tenemos a otros insectos que son succuboros fuertes que pueden incluso transmitir virosis. Son famosos en Colombia, en flores, por ejemplo, Trealeuro evaporatorum, que tiene muchas distinciones morfológicas que las hacemos con diferentes equipos. Esas son otras herramientas, unas herramientas de las que vamos a hablar. Entonces, utilizamos ciertas estructuras de la morfología de ellos, los pelos y ciertos poros y tubérculos que presentan. Un orden bien fuerte son los tisanoptera, que son succuboros también. Se dice que son raspadores, chupadores, que succionan la savia de la planta inyectando sus estiletes. Y es un grupo que, por un lado, puede ser o atacado por ácaros, depredado, o atacado por otros hemípteros. O el mismo comotriz puede ser un fitófago, como dañando flores o directamente las plantas, filófago. O puede ser un depredador también de algunos ácaros, otros grupos de ellos, o pueden alimentarse de hongos. También tenemos muchos parasitoides en todos estos ambientes agrícolas, que también requieren identificación. Son insectos diminutos que pueden medir un milímetro solamente. Y muchos de ellos son benéficos, digamos, a las producciones agrícolas. Todos estos son, entonces, necesidades de identificación que tienen, como también los ácaros. Tenemos la arañita verde bimaculada, que es el tetraníquide. De hecho, hay muchos en esta familia. Todo lo que es bimaculado le decimos tetranicus úrpisi. Y resulta que hay muchas de esa misma familia, otros géneros, como mononiquelos y otros, que también tienen esta doble mancha. Entonces, uno no puede saltar a dar esas conclusiones de identificación. Un grupo bien importante también son los eriófidos, que son ácaros también. Y son diminutos. Se requiere cada uno, pues, identificaciones ciertas para proceder con su manejo. Bueno, entonces, cuando hablamos de las herramientas taxonómicas, tenemos que hablar un poco sobre la práctica taxonómica. La práctica taxonómica se compone de dos partes esenciales. Primero, la delimitación de especies. La delimitación de especies la hacen directamente los taxónomos, los especialistas, y ellos usan un concepto que se conoce como el concepto de especie, a nivel de especie. Entonces, esta inicia en el concepto de especie y se ejecuta en la práctica taxonómica comparada, mediante la descripción de lo que se está observando, la diagnosis, las distribuciones que tiene esa especie en el espacio, los hábitos, los hospedantes, y también se puede hacer, se le agregan las ilustraciones. Entonces, toda esta es una práctica que se hace cuando se ilimita una especie. Se parte de un concepto y después, mediante la morfolía comparada, se hace la descripción, la diagnosis, la distribución, los hábitos, perante ilustraciones. Y la segunda parte, que es muy importante en la práctica taxonómica, se conoce como la identificación de símenes. No se indican especies, sino especímenes, o sea, los individuos que podemos tener dispuestos para reconocer a qué especie pertenece. Esta es una práctica de identificación, que no la tienen que hacer necesariamente solo los taxonomos, también lo pueden hacer parataxomos. Parataxonomos son personas que se forman muy bien en esta práctica de identificación, pero no tienen todo un bagaje, no necesariamente tienen que tener todo un bagaje biológico en esta práctica. Bueno, mediante el uso de claves, eso se hace mediante el uso de claves de identificación, se hace comparación con colecciones, se hacen consultas especialistas, se tienen soportes de colecciones de especímenes hallados o identificados, se hacen catalogaciones y sistematización. Todo este trabajo de identificación de especímenes lo puede hacer entonces un taxónomo o un parataxónomo, que es una persona bien preparada en la práctica de identificación. La delimitación de especies la hace solamente un taxónomo. ¿Y por qué es necesario diferenciar estas dos cosas? Porque en un país biodiverso como Colombia, no se nos hace extraño que tengamos especies nuevas con relativamente frecuencia, con relativa frecuencia, así sea en flores. Entonces, nosotros tenemos que partir de un tratamiento adecuado de los especímenes. Tenemos que recolectarlos donde estén, llevarlos, criarlos si es necesario, y después hacer unas separaciones en laboratorio para llevarlos después a los montajes indicados y trabajarlos bajo cero. Entonces, algunos requieren ser montados en, así sean muy pequeños, como este que es de un milímetro, requieren ser montados en triángulo y muy importante siempre colocarle los datos asociados de lo más precisos que puedan, que incluyen la localización geográfica con coordenadas, la elevación, el recolector, la fecha y cómo se recolectó. Entonces, todos esos especímenes llevan un rótulo con todos esos datos y su montaje indicado. Otros tipos de especímenes, cada especímen tiene su tipo de tratamiento, otros hay que montarlos en lámina, como este es el caso que trabajaba la doctora Amalia. Ella los montaba en la lámina, los tinturaba y después sacaba todos estos dibujos para reconocer todas las partes morfológicas y hacer las identificaciones. Entonces, esta es, digamos, una de las herramientas fundamentales, el trabajo morfológico. También ella y el doctor Alejandro Caballero han trabajado mucho escamas y todo esto son grupos diferentes de escamas, haciendo esos tratamientos diferentes en lámina. Entonces, procesan una cantidad impresionante de láminas para que también llevan todos los datos de recolección y los datos de identificación y se llama una colección de micropreparados, que todo esto va a aporte a las colecciones en los museos. Otro tipo de insectos van a requerir algunas disecciones, por ejemplo, este es el caso de la mosca a la fruta, que requiere la disección del abdomen y de una estructura con la que ponen los huevos de la hembra, que se llama el acúleos, porque eso requiere unas medidas. Entonces, ¿cuáles son en general las herramientas que se usan para identificar especímenes? Se hacen preguntas especialistas, que es algo que es muy importante, especialmente si no se tiene la experiencia en taxonomía. Se hace comparación con colecciones, insectos que ya están depositados, almacenan colecciones. Se usan las claves taxonómicas con un estéreo, como mostramos ahorita. Se hace una comparación con ilustraciones, también es importante, puede ser de la web o puede ser otras ilustraciones que ya se tengan previas para eso. Se hace en comparación con diagnóstico. La diagnóstica es aquella, escrito, que dice cuáles son los caracteres que diferencian a la especie, en particular, de otras que le son más cercanas. ¿Cuáles son los caracteres que los diferencian? Y hay unas descripciones taxonómicas que incluyen, no solamente los caracteres que lo hacen diferente a las especies más cercanas, sino que muestran con cuáles especies están ellas entre sí más cercanas. Esto es muy importante porque esta le da contexto a la especie entre otros grupos y la diagnóstica le dice puntualmente en qué se diferencia. Se consultan actualmente mucho las páginas web, son muy interesantes para los hábitos, para listados, son necesarias, y la comparación con códigos de bar o el barcode. Estas son básicamente las herramientas más usadas actualmente para la identificación. Podría haber muchas más, pero estas son las que más, de las que más echamos mano actualmente. Entonces, la comparación con colecciones. Hay unos estándares para que los insectos estén depositados en colecciones. Todos deben tener los montajes que ya expliqué. Deben estar en gavetas, que se conocen como gavetas tipo Cornel, y tiene que haber disponibilidad de equipos para eso. Una colección que ha venido mejorando muchísimo con esto es la colección de agrosavia, que tiene ya muy bien estructurado, por ejemplo, sus armarios compactadores, con todas sus gavetas, y tiene catalogado gran porcentaje de los grupos de ellos. El otro que mencioné fue el uso de las claves taxonómicas. Entonces, nosotros tenemos todos los insectos bien catalogados y organizados, montados, y vamos a usar todo lo que esté disponible como literatura para eso. Para poder llegar a estos especímenes se le asigna una identificación gracias a esta consulta. Para eso, nosotros nos basamos fundamentalmente en la morfología general de un insecto. Por ejemplo, esto es la mosca de la fruta del género Nastrepa, y aquí está la cabeza en vista frontal, vista lateral. Tenemos las alas con todas sus venas y el nombre de sus manchas. Tenemos la estructura que se llama laculeos en la hembra, y tenemos todo el falo en el macho, y esto se compara con unos grupos y con otros. En las claves taxonómicas, nosotros siempre se parte de dilemas. Entonces, por ejemplo, aquí se arranca para tres subórdenes de Míptera. Uno arranca hablando del pico, el rostro, y la alternativa debe contrastar fuertemente con el uno prima, contrastar fuertemente con lo que dice en el uno. Y de esa manera uno va descartando hacia diferentes grupos lo que está revisando. Y debe ilustrarse en lo posible para que haya una buena dirección a esas identificaciones. Finalmente, se llega a un nombre que se conoce como un taxón. Cualquier nombre técnico al que se llega se conoce como taxón. Pero se parte de reconocer los especímenes con los que está trabajando. Bueno, herramientas fuertes para el trabajo taxonómico son los equipos. Los equipos, hay equipos ópticos sencillos, que los vamos a utilizar para todo esto de insectos pequeños, pero hay otros equipos un poco más avanzados. Por ejemplo, este es un microscopio de contraste de fases, en el cual se pueden hacer muchos detalles de algunos insectos. Un ejemplo aquí concreto, en morfología tenemos en Franklin y la panamensis, que es un trips que ataca muchos hospedantes, entre ellos mayores, se encuentran microtriquias en la superficie superior de las coxas posteriores. Estas son las metacoxas, las coxas más posteriores de los trips en vista ventral. Y se ven aquí unos pelitos que se conocen como microtriquias. Esto se logra con este equipo de contraste de fases. Sin este equipo es bastante complicado ver esto, y es lo único que lo va a diferenciar de esta otra especie que se llama Franklin y la occidentales. Franklin y la occidentales no contiene esas microtriquias. Entonces, aquí es necesario usar el equipo. Pero ha habido incluso unos apoyos muy fuertes a esto, como por ejemplo el Barcoin, del cual voy a hablar más. Lo coloco aquí porque en este caso, pues, Franklin y la panamensis. Es un trabajo muy interesante que hicieron estos doctores. El doctor Lawrence, principalmente, que es el especialista mayor en el mundo sobre trips, con unos trips que llegaron a Nueva Zelanda desde Colombia, particularmente desde Antioquia, en Flores, en el 2017. Ellos hicieron todo el listado de lo que era y trataron de identificar, de separar estas dos especies, Franklin y la panamensis y Franklin y la occidentales. Realmente encontraron estas dos, esta diferencia importante en términos morfológicos con ese equipo, pero también se apoyaron el Barcoin, en el cual encontraron unas diferencias muy importantes en variación interespecífica en la secuencia del gen CO1 entre Franklin y la occidentales y Franklin y la panamensis. Esto lo voy a ampliar un poquito más adelante. Por ahora vamos a avanzar un poquito con la parte morfológica. Entonces, en estos equipos que estoy mencionando, el contraste de fases y ópticos, yo puedo trabajar, por ejemplo, larvas de insectos. Entonces, puedo... Estos son trabajos que hacen mis estudiantes en el laboratorio. Este es un estudiante de doctorado, Javier Orlando Martínez, que quien logró trabajar en el equipo óptico, hace un tratamiento de la larga con varios químicos y logra obtener estos aumentos en algunos equipos de toda la parte anterior de la cabeza, los espiráculas anteriores, para poder caracterizar la forma. Este es el endoesqueleto de la cabeza. Se conoce como cefaloesqueleto y también caracteriza aquí varias estructuras, como, por ejemplo, los ganchillos bucales, un cuerno dorsal, un cuerno vental. Estos son los espiráculos, que también los puede determinar bien, los espiráculos posteriores. Estos son los anteriores, serían los más posteriores. Y aquí es otra manera, dependiendo del tratamiento que se haga de la larva, aquí está completa y aquí ya se hace un aclarado, se ve a través de esto. Y esto se hace con equipos ópticos. Asimismo, hay un trabajo de automontaje, otro equipo, diferente al anterior, que son para ya trabajos más tridimensionales, que se utiliza haciendo muchas fotografías de un espécimen verticalmente y después se juntan y en esa combinación se obtiene la forma o la foto tridimensional del insecto que ayuda muchísimo a una mejor identificación. Son equipos un poco bastante costosos, mejor dicho, pero se puede hacer de una manera un poco más artesanal, tomar una serie de fotografías ascendentes y descendentes sobre el bicho y después con un programa que puede ser libre, se pueden juntar las imágenes y obtener algo similar a lo que se hace en este equipo. Este equipo es del laboratorio LEWA, que es en la Unia Amazonia y allí es un equipo automatizado. El espécimen se coloca acá y este equipo baja y sube automáticamente y va tomando las fotografías y después se combinan aquí en la computadora. Entonces, se obtienen este tipo de imágenes. Por ejemplo, esta es una hormiga que se le tomaron 45 fotografías verticalmente y después se juntaron. Entonces, logra verse todo el detalle de los pelos, por ejemplo, y bastante detallado algunas estructuras como la escultura del espécimen y esto ayuda mucho a la comparación taxonómica. Otro equipo que ya es mucho más poderoso, entonces pasamos de un equipo que miraba láminas en dos dimensiones a mirar otro anterior, el de automontaje, que la mira en tres dimensiones, a este equipo que ya es más poderoso, que es el equipo más moderno que se está trabajando ahora, es el equipo de microscopio electrónico de barrido. Este es el trabajo que hizo, en este equipo trabajó mi estudiante de doctorado en Gaisville, en Florida, y él hizo imágenes muy interesantes ya sobre las larvas de anastadeja. También este equipo es un microscópio electrónico de barrido, hay diferentes formas, unos un poquito más robustos que otros, pero también lo que se hace es cubrir el espécimen en un baño de oro con un equipo adicional y después el espécimen se ingresa por aquí a esta cámara y allí se hace por golpe de electrones, entonces se obtiene la imagen y se reconstruye la imagen del espécimen, digamos, más en detalle, especialmente cuando son insectos diminutos. Entonces, por ejemplo, aquí él obtuvo algunas imágenes de la larva de mosca de la fruta, ya muchos más detalles en la parte de la cabeza y en las piezas bucales, en estos surcos rurales que tuvo acá, aquí tiene la parte de las maxilas, mucho más detalle de la antena y muchos más detalles de estas estructuras adicionales que son sensilias, que le permite a él separar bien las especies y sobre todo la identificación. Otros equipos que se están explorando actualmente fuertemente son los equipos de fluorescencia. Este es un equipo que nos encontramos en la sede Palmira, que lo están usando mucho, es un equipo bastante costoso, actualmente vale 1.700 millones de pesos y es un equipo que está ayudando muchísimo a ciertas identificaciones también cuando obviamente se sabe manejar y se tiene buena experiencia en la taxonomía. Por ejemplo, tenemos un problema de ácaros y trabajamos sobre ese equipo. En este caso se aplican unos láser de diferente longitud de onda y el insecto empieza a reflejar varias partes dependiendo la longitud de onda que se emita. Entonces nos permite ahondar en ciertos detalles con diferentes longitudes de onda que necesitemos y podemos encontrar diferencias importantes entre unos grupos y otros. Este es un ácaro, ahora que mencionamos ácaro, que es de, se conoce como barroa. Actualmente hay muchos problemas con la barroasis que ataca mucho las abejas en el país. Entonces se sospecha que nosotros tenemos varias especies de barroa. Actualmente hay dos reportados no más, pero este problema que tiene, por ejemplo, en este momento y también lo tienen los ácarólogos del país, están considerando que lo mejor es hacer todo un inventario de lo que tenemos de ácaros porque la diversidad es más grande de lo que se supone y que lo mejor es no dar nombres para solamente dos especies que están registradas. Este es otro problema muy complicado que se refiere a tabasi, la moca blanca, que es un insecto polífago, polífago cínica que ataca muchísimas plantas, muchísimas plantas de diferentes familias vegetales y se ha logrado pues caracterizar muy bien con la morfología, por ejemplo, con este poro que es el, se conoce como el orificio basiforme que es lo que caracteriza a los aleirodides, pues según la forma que tiene y los poros que presenta acá en la parte dorsal. Sin embargo, la literatura está llena sobre esta especie, es una de las especies más estudiadas, hay libros completos sobre herencia tabasi porque es muy polífago y es de distribución mundial. Entonces, además de que se ha trabajado en morfología, se ha descubierto que lo siguiente, la mayoría de las revisiones que se hacen sobre esta especie, se colocan todas, se sinonimizan en el nombre de Bicia tabasi, pero que se considera actualmente que hay datos biológicos, etológicos y moleculares suficientes para soportar que se trata de un complejo de especies crípticas compuesto de al menos 34 especies morfológicamente indistinguibles. ¿Qué significaría eso? Que si son morfológicamente indistinguibles, 34 especies bajo el nombre de Bicia tabasi, todos los métodos anteriores que hemos mencionado y los equipos que hemos mencionado no van a ser suficientes. No quiere decir que no sirvan, sino que no son suficientes. Entonces, ¿qué es lo que se viene como apoyo a eso? Se vienen los análisis moleculares, lo que conocemos como los códigos de barra o barcodio. Este es un apoyo fundamental, un apoyo que ha sido muy interesante al componente morfológico. Cuando se trabajan en combinación, que algunas personas lo van a conocer como taxonomía integrativa, que hay que mirar un poquito con cuidado porque una cosa es la taxonomía como concepto de trabajo, otra cosa es como herramienta. Entonces, si se trabajan como herramientas juntas, la morjía y la molecular podrían ayudar mucho a llegar a dar identidad de lo que se está trabajando. El caso, entonces, de Demisia Tabasi ha generado un, es un muy buen ejemplo para mostrar cuáles son las ventajas que presenta tener estos dos herramientas juntas. El barcodio, entonces, va a ser una, solamente va a ser un pedacito del genoma de la mitocondria que se utiliza como estandarización para el, para todos los animales y es una propuesta que viene de Canadá desde más del año 2003, se empezó a trabajar sobre esto, empezaron con epidopteros y se ha extendido a todos los insectos y se ha, se ha tratado de expandir a todo el mundo para hacer unas identificaciones un poco más rápidas a nivel mundial, sin embargo, solo se estaría hablando de identificaciones y no de delimitación de especies que, que es la, la situación que mencioné desde el principio. Entonces, con esta, este fragmento que se conoce como el COI-1, el, ese permite estandarizar con la extracción y toda la secuenciación que se da aquí del gen para hacer comparaciones. Entonces, para la mayoría de los insectos, el código de barras, que es lo que se, se trabaja con esto, está basado en una parte del gen minocondrial que se llama la subunidad una del citocromo C oxidasa o conocido como COI-1 o COX-1 que muestra variaciones o mutaciones a una frecuencia que permite la agrupación de individuos dentro de la misma especie. ¿Qué significa eso? Que cuando las variaciones son dentro de la misma especie, van a ser muy poquitas, entonces, permite agruparlos todos allí dentro de la misma especie y no lo va a separar. Pero provee diferenciaciones crecientes entre especies más distantes relacionadas. O sea, ese COI-1 tiene esa doble facultad que si se trata de especies de especímenes que están dentro de la misma especie y se han secuenciado, eso va a dar unas agrupaciones con muy baja diferenciación. Pero cuando se trata de especies diferentes, esas secuenciaciones van a aparecer, van a ser claramente diferentes. las personas que apoyan esto, los que están seducidos por ese trabajo, disculpe, por el Código de Arras promueven la estandarización del uso de esta región particular del gen para la investigación de todas las especies. En un mundo ideal, todos los taxones tendrían su huella digital distintiva de secuencias únicas, permitiendo la indicación de toda la vida a partir de solo un poco más de 500 pares de bases. Este es el concepto general sobre el cual se ha soportado el famoso Código de Barras, que es necesario tenerlo en cuenta cuando se trata de aquellas especies que son de difícil separación. Y en el caso colombiano en particular, que tenemos tanta diversidad, es muy posible que muchas especies que estemos identificando quizás no las conocemos, como el caso de los ácaros, y si tendríamos, además de la morfología, un apoyo con el código de Barras, pues tendríamos más soporte para una mejor identificación taxonómica. Entonces, en general, ¿qué se hace? Se toma el espécimen, cualquier parte del espécimo, por ejemplo, una pata, se toma la muestra y la muestra se hace la extracción del DNA, se amplifica y después se secuencia obteniendo las pares de bases y esta información se sube a una librería de referencia, una base de referencia, que es donde todo el mundo comparte lo que obtuvo aquí con esta lectura de la secuencia. Al mismo tiempo, el espécimen, como ya lo vimos al principio, se le va a hacer toda la base de metadatos, o sea, se va a fotografiar, como se había comentado, con los diferentes equipos que se quiere, se toman todos los datos de recolección y va a una colección. Entonces, el espécimo va con metadatos a la referencia de librería y va a la colección de referencia, va también como va montado y se lleva a esta página que se conoce como Ball Identification, que ya la vamos a ver. Entonces, lo que se hace es una ampliación del DNA y se empieza a leer, esto ya se hace una lectura automática y está la información que se sube. Entonces, todo esto se hace con el PCR, ¿sí? Para ampliar el DNA y poderlo leer y después toda esta información se sube a la librería para compartir. Se obtienen, entonces, este tipo de secuenciaciones, este es el, se conoce como el BIM, o sea, el número del índice de barcode, el número del índice de barcode, en este caso para Spoptera Fluiperda, que es el gusano coagallero del maíz, encuentra muchas de estas secuencias para el Spoptera Fluiperda, muchas coinciden, algunas son un poco diferentes, entonces, la persona tiene que ver qué tanto le coinciden en comparación. Entonces, esta es la propuesta que se viene haciendo, se llama el Barcode of Light Data Systems, que es el Ball Systems, y está disponible en internet, entonces, todas las personas que obtienen una secuenciación, la comparan con esto, y hay métodos de comparación automáticos que le dicen qué tanto se parece el espécimen que tiene en las manos o que secuenció con las secuencias que ya están publicadas, es una base impresionantemente grande, hay más de 12 millones de especímenes y hay para muchísimos grupos, por ejemplo, en este caso es para exápodos no más, pero hay todos los demás, entonces, el Ball System es un gran apoyo, digamos, en el caso de que necesitemos esas herramientas. La doctora Lanteri, que es una profesora del Museo de la Plata, la investigadora del Museo de la Plata, ella propone que para el caso de los insectos, que ella lo llama técnicamente plagas, de gran importancia económica internacional, se aplica la tecnología diagnóstica molecular como complemento de las claves morfotaxonómicas. Para ella es superante importante que esto se traje como un complemento, porque es muy posible que haya algunos problemas, digamos, o algunas biologías muy particulares, muy complejas de los organismos que puedan eventualmente enmascarar algunas secuenciaciones con, podrían ser lo mismo, entonces, ella propone que se tomen como complemento de la parte morfológica. Esto es lo que han considerado, entonces, lo que llaman la taxonomía integrativa. Entonces, ella habla que mosca de la fruta, que ya la hemos mencionado mucho aquí, son importantes para hacer ese barcode, polillas, la familia limantride, hay muchas polillas que tenemos aquí, tortricide, que son muy dañinos, por ejemplo, frutales en Colombia, y algunas plagas también como los tripset, también lo hemos mencionado. Hay una técnica que es del barcode y es mucho más reciente, incluso acaba de salir un artículo que salió ayer, me lo estreo masivo y mezclarlo todo en unos primer, ¿sí? Entonces, con enzimas de restricción particular, después se hacen las secuenciaciones en la máquina y después salen las diferentes secuencias diferenciales, lo cual llevaría a concatenarlas en ese sistema BOL con diferentes grupos taxonómicos. En este caso, en el artículo que publicaron que salió el día de ayer, ellos trabajaron con insectos colémbula, trabajaron con hormigas y trabajaron con termitas, insectos que son atropos del suelo y encontraron que el metabarcodil funciona bastante bien para el caso de los colémbula y en parte para las termitas, pero para las hormigas apenas les dio el 50% de clara operación de estas cuando se comparaban estas secuencias con las que se conocen ya en las especies que hallaron. Entonces, el caso de la hormiga le funcionó mejor todavía en la biología. Entonces, eso tiene, hay que tener cierto cuidado para saber hasta qué punto se llevan unas y otras. Estas son las herramientas más utilizadas que lo que quizá lo que hay que tener siempre en cuenta es que hay que dejar insectos en colecciones. Este es parte del metabarcodil también que les estaba diciendo. Todo es mezclado y después salen las diferentes las diferentes especies que se encuentran allí en una manera general. Entonces, es muy importante mantener esto de las colecciones, las colecciones como referencia y hacer un proyecto uno o varios proyectos los que se necesiten quizás con colecciones para aumentar los barcoding es un proyecto que se ha planteado desde la Universidad Nacional no ha arrancado todavía que se trata de mirar qué especímenes tenemos que se les pueda empezar a hacer barcoding los que consideramos de mayor importancia agrícola pero a su vez se dejan los respaldos de especímenes que sirven para comparación. Esas son en general las herramientas taxonómicas que pueden utilizar para comparar especímenes y hasta ahí era mi charla con ustedes entonces cualquier pregunta que tengan al respecto con mucho gusto pasaré a responder o la la doctora Amalia Ramos me podrá ayudar con las respuestas porque quizás no puedo estar atendiendo a sus inquietudes. Gracias por ver el video Gracias por ver el video.